A comprarse la medicación Los últimos días de las bolsas ¿Para qué vas a hacer una foto? Los últimos días de la bolsa Coge, coge Coge las bolsas Esto lo dejo en un día que quiero, eh Porque esto no está por ti ¡Ya, ya! ¡Pepa! ¡Qué calor! ¡Por Dios! ¡La verdad que no he venido!